¿Cuándo sería el último mensaje que os habéis enviado, Yolanda? Pues con lo de la ley solo sí, es igual que cuando Enrique, cuando yo contrasto por un error de Enrique que se equivoca en mandarme unos whatsapp a mí, que le iba a mandar a María Jesús Montero, como nos apellidamos igual, pues detrás tabilló, y entonces yo le había dicho, ya había tenido una conversación muy tensa con Enrique, diciéndole, tío, lo que me estás diciendo implica que estás hablando con el PSOE, porque eso no te lo he contado yo, entonces eso quiere decir que estás abriendo una vía paralela de negociación con el PSOE en plena crisis por la ley solo sí, es sí. Me lo negó, dijo todo el repertorio argumental que, ¿sabes?, que se ha reproducido, estás encastillada, no sé qué, y cuando cuelgo la conversación me manda los mensajes que son para María Jesús Montero diciendo, acabo de hablar con Igualdad, Igualdad piensa esto, entonces claro, yo a partir de ahí supe que, bueno, que en esa operación política estaba participando también Yolanda y su gente, y bueno, ya lo sabía de antes, pero digamos que... ¿Y no le dijiste a Yolanda decir, oye... No, ni Enrique, o sea, ya me parecía como que se habría dado cuenta de que se equivocó con los mensajes y ya yo creo que no había mucho más que hablar, pero en todo caso creo que lo relevante de todo esto es que en España, España es necesario que siga avanzando en derechos, y para eso tiene que haber una izquierda fuerte, si en España no hay una izquierda fuerte, la derecha manda aunque no conviene. Yo la conclusión que saco no es esa, la conclusión que saco es que el WhatsApp lo carga el diablo. Bueno, también, mira, son dos conclusiones que pueden funcionar, el WhatsApp lo carga el diablo, ¿A quién no le ha pasado? Pon el nombre en mayúsculas y comparte ese apellido, y necesitamos una izquierda fuerte para que no gobierne la derecha o no mande la derecha que no gobierne. Gracias.